Yo llego Macri a la Argentina, ¿le va a pedir que vaya a hacer campaña por usted en Mendoza? No, 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 me parece que él contribuye como lo está haciendo, en todas las reuniones de los lunes de Juntos por el Cambio lo está haciendo, yo creo que el kirchnerismo espera que hablemos de los cuatro años de Macri, con lo cual a mí me parece que Macri no debe estar en la campaña activo, porque lo que va a hacer es que va a ser funcional ese discurso, me parece que tenemos que salir de esa etapa. ¿Lo contento es que va a estar Macri con lo que está diciendo? Con lo cual a mí me parece que Macri no debe estar en la campaña activo, porque lo que va a hacer es que va a ser funcional ese discurso, me parece que tenemos que salir de esa etapa. ¿Lo contento es que va a estar Macri con lo que está diciendo?